¡Ok! ¡Calle 7 Online! ¡Ok! ¡Calle 7 Online! ¡Ok! ¡Calle 7 Online! 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 ¡Calle 8 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 Online! puede moverse y quitárselo María Esther sorpresivamente o quitárselo Rubí. Esto es así, es una moneda en el aire, cualquier cosa en cualquier momento puede cambiar la situación. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar para seguir conversando, esta vez con nuestro invitado especial, el señor Luis Ángel. Conversamos del resurgimiento, el resurgimiento del Capitán Centroamérica. Y ya estamos de regreso con más aquí a través de Calle 7 Online. Nos acompaña el Capitán Centroamérica, Hulk. Hay tantos nombres ahora, ya no se sabe ni qué. De todo, gracias. Es una mezcla de los Avengers acá. Sí, ojo. Es una mezcla de Thor también porque la ves pasada en el péndulo, caíste algo así. Ah, sí. Bueno, parte de la emoción. Ya no sabemos ni cómo decirle, pero lo que sí sabemos es que es un personaje de Marvel. Bienvenido Luis Ángel, un placer poderte saludar. Muchas gracias, Nati. Gracias por la invitación. Gracias Calle 7 Online, uno de los programas más vistos. Y ahorita a las cuatro tienen honduras pegados. Algo quiere, algo quiere, yo sé que algo quiere. Ya buena onda. Por lo menos no pegar con el campeonato, con el cajón y metir un micrófono. Ya buena onda Luis Ángel, conversamos un poquito acerca de algo que habíamos visto titubeante. Nos hablabas hace una semana de una lesión que te ha venido afectando en ambas piernas, pero has estado, como quien dice, calladito, no haces mucha bulla al respecto porque tu afán por continuar con la competencia es grande. Así es Nati, la verdad es que sí, estaba lesionado, pero no voy a ponerme a discutir por eso porque, como lo decimos todos aquí, de qué me sirve ponerme a discutir. No estamos aquí como, bueno, sin ánimo de ser fuerte al expresar esto, pero no hay que ser, no estamos aquí para llorar, estamos aquí para competir. Bueno, y llama la atención que lo diga Luis Ángel, porque Luis Ángel es uno de los que más expresivamente llora dentro de la competencia. Pero bueno, ¿este es realmente un resurgir? ¿Podemos hablar de un resurgimiento del Capitán Centroamérica en esta ocasión? No lo diría un resurgimiento, lo diría una forma de mantenerme en pie, de mantenerme en pie, aunque he caído, aunque estoy de repente de rodillas en algún momento, ver de qué forma uno se levanta y salir adelante. Tuviste mucho problema, en individuales tu rendimiento fue muy cuestionado, la gente ha hablado que Luis Ángel realmente no ha sido el competidor que dio la cara en un equipo rojo en la primera temporada, y en este equipo amarillo que fue un atravesar muy turbulento para tu carrera, te lograban conectar en confabulaciones con el equipo rojo. Pero la gente terminó de confirmar esto diciendo que en esa ocasión el nominado no era vos, sino Sadán, y se notó eso, o sea, hubo de repente una cierta conexión. Hoy en día, que ya estamos en individuales, también vemos que tienes una muy buena relación con las chicas del equipo rojo, eso ha sido tu amistad, y no así los del equipo amarillo. ¿Cómo recibiste eso ahora? Nati, wow, que volvemos al pasado, y dos semanas antes de las individuales, cuando se me acusaba a mí de las pérdidas del equipo rojo, aunque no participara el día, el culpable era Luis Ángel. El equipo amarillo, o de repente en mi rendimiento, sí me afectó estar en el equipo amarillo, y lo soy muy sincero, lo soy muy sincero en decirlo. Y que precisamente ese es el enfoque que realmente queremos conocer, ¿qué pasó en esa temporada? Si recuerdan la primera temporada, nosotros terminamos con unos lazos de amistad increíbles, un compañerismo exagerado que todavía se ve reflejado. Inclusive con el archienemigo, en este caso era Unil, me acuerdo muy bien la temporada. Exacto, si recuerdan, pucha, éramos unos chavos que, aunque no nos llevábamos, lograbamos hacer trabajo en equipo, y al final la unidad te da fuerza, aunque esté uno solo trabajando. Uno tenía el apoyo de esta gente, y en mi caso, yo era el capitán, tenía la responsabilidad de sacar la cara por el equipo. Tenía la responsabilidad de sacar la cara también por mí mismo, y por la gente que me sigue, mi familia, y los que siguen en la cadena. Hoy por hoy estás en la primera posición, y vamos a conversar respecto a eso. Nos gustaría también conocer la opinión de muchas de las personas que están en conexión con nosotros a través de redes. Sí, por aquí Kimberly López nos dice un saludo a mi capitán Centroamérica. Vamos, dele con todo. Primero Dios que será el campeón. Viva Luis Ángel, y Nati Paz es el mejor. Gracias. Y por aquí Erika nos dice, hola Luis Ángel, me mandas un saludito a Valeria y a Cecia, por favor. Salud, Valeria. Desde Colonia del Valle. Salud, Valeria. Ahí está, mire, le mando el saludo al capitán Centroamérica que ha tenido una difícil temporada. Hablando ya de la cinta, vamos a echarle un vistazo a cómo fue tu rendimiento. Diste una gran sorpresa, aunque tal vez no era tan sorpresivo. Sin lo que fue sorpresa, la cantidad de campanadas conseguidas el día de ayer por Luis Ángel. Esta prueba que te favorece mucho, es una prueba que se nota manejadas ya a diestra y siniestra. La ensayaste mucho. Claro. De hecho, soy sincero y en decirlo, tengo de estarla practicando nueve meses. Nueve meses para conseguir esos resultados. Nueve meses y al final es lo que le decía a algunos chavos, la práctica. Aparte de que hace el maestro, la práctica es lo que te hace salir adelante. Y ahí también, no solo la práctica, sino el empeño que usted le ponga a las cosas que usted hace. ¿Hay algún secreto para la cinta? Porque Nelson Piedi y en este caso Bon lo hacen ver muy sencillo. Pero realmente cuando hemos subido a Marlon o a Marco, se va toda esa sencillez a la basura. El único secreto que le puedo dar a todo el mundo y que se lo he dado es la concentración. Eso es la base fundamental ahí. ¿Por qué? Porque en la concentración, vaya, por ejemplo, vamos a volver al pasado. Teníamos un Nelson Piedi en las individuales que se hizo en cinco minutos nueve campanadas. Sí, una cantidad bastante exorbitante. Exagerado. Pero Nelson dijeron, termina la competencia. Y Nelson seguía avanzando en la cinta. Y dije, Nelson, ya, ya, ya paramos. El nivel de concentración que él tenía era exagerado. Y que ni siquiera escuchaba lo que estaba pasando en el entorno. Exacto, exacto. Ayer todo se me encerró a mí. Ayer era la cinta y yo. Ayer yo no escuchaba, no escuché en ningún momento a Tavo. Hasta que vi la repetición, supe los comentarios que Tavo estaba haciendo. Claro. Hasta Isela, Isela me estaba diciendo, dice que en el último minuto me empezó a gritar, dale, dale, trata de hacerte una más. Y yo en ningún momento la escuché. Ahora, mi problema vino cuando dijeron último minuto. Ahí te desconcentraste. Pero me sacaron de la, ya no pude hacer una campanada. Me sacaron de la línea que llevaba, de la racha que llevaba. Pero tenías un récord ya de siete campanadas que muy difícilmente conseguirían el resto de los competidores. ¿Contemplabas esto a tu favor ya? Sabía, bueno, esperaba que me fuera bien, como siempre al momento de competir. Y gracias a Dios se dio una gran victoria. Gracias a Dios. Esto te pone con mayor tranquilidad. El reto, obviamente, pone en conocimiento el hecho de que hayan empezado las mujeres. Por eso se decidió por medio de sobres. Porque el hecho de que inicie un género un día y al siguiente día sea el otro, conocen las pruebas que van a tener mutuamente. Esto indica que, por ejemplo, lo que te resta completar es la Torre de Babel. Exacto. Y la cadera invertida, el circuito. El circuito especial. Sí, el circuito especial en esta ocasión, que es la otra prueba que se viene para ustedes. Exacto. Sí, ya son dos competencias de las que por lo menos estoy sabido qué es y en qué posición me encuentro. Esa es una gran ventaja. ¿Te tranquiliza? ¿Te das por clasificado a la final con este resultado? No estoy tranquilo. Sé que cualquier cosa puede ocurrir. Lo único que estoy haciendo es enfocarme. Eso es lo que estoy haciendo. Interesante. Te veamos algunos comentarios, Wendy. Sí, por aquí Steven Yair dice, Luis Ángel es un gran competidor y lo hiciste muy bien en la cinta. Espero que sigas así, ya que en la final lo más posible es entre tú y Marco. Gracias, gracias. Si eso llegara a pasar, ¿cómo ves el panorama? Marco es un gran competidor. El día de ayer, quieras o no, y no lo estamos diciendo, no estamos hablando de niveles, obviamente hay ciertas situaciones diferentes. Marco te ha superado el día de ayer en esta segunda competencia, que es una competencia de velocidad, de mucha agilidad y de constancia. Exacto, Marco es una persona, una muy buena persona y como competidor, muy bueno. Bueno, en sí es un portador del uniforme anaranjado y los que portan el uniforme anaranjado son los mejores en Calle 7. Bien, ahí está. Son algunas de las declaraciones que tenemos de parte de Luis Ángel y también hablando un poco en materia de toda la situación que envuelve a la cinta. Mucha gente había estado, lo comentábamos al inicio, mucha gente había estado diciendo, la producción favorece a Luis Ángel por el hecho de ponerle la cinta y saben que es el único que sabe cruzarla. Qué irónico esto, ¿verdad? La gente, la primera temporada dijeron, producción está en contra de Luis Ángel porque ponen la cinta y él no la cruza. Pero a nosotros nos dieron la oportunidad de practicarla y yo no la practiqué. Entonces, por eso no la cruzaba. Y la producción estaba a favor de Nelson Pieri porque saben que él la cruza. Claro. Ahora es, la producción está a favor de Luis Ángel porque saben que él la cruza y yo lo único que he hecho es practicar. Marco también la cruza. Lo logra, pero le falta concentración que es precisamente lo que nos comentaba. Exacto. Porque en los ensayos es muy diferente. Marco, en los ensayos, la vino a pasar ocho veces seguidas. Imagínate. La vino a pasar más veces que yo en ensayos. Entonces, no es algo de favorecer a X o a X persona o a Y persona. Se trata del trabajo que tiene que desarrollar cada uno y desempeñar. Va a ser un buen labor. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero un competidor completo, un gladiador de calle 7, debe manejar todas las pruebas. No es que sea bueno en la tirolesa y que tal vez sea malo en la cinta, o que si es bueno en la torre de cubos, pero es malo en precisión. O sea, tienen que manejar todo. Nunca, Nati, le voy a comentar algo. Nunca voy a olvidar lo que se me dijo en la primera temporada. Cuando el primer día era resistencia en las individuales y gané con 20 puntos. El que me seguía decía 19. El segundo día era de fuerza. Sí, recuerda, ¿verdad? Claro. Gané con 22 puntos el que me seguía iba a 21. El tercer día era de precisión, con 45 segundos de salida. O sea, logré hacer 25, empatar, y eso me clasificaba a ya no estar dentro de la semifinal. Sino pasar de un solo a la semifinal. Pasaste de una vez a la semifinal, ¿no? Cuando viene la cinta, ahí está el error. Ahí estuvo el clavo en el que Nelson Piedi recobra, obviamente, porque él tiene la ventaja. Exacto. Y después de la cinta, aún con toda ilusión, yo gano la primera competencia y empato la segunda. Que era Torre Babel y último aliento. Y me dijeron, lo siento, no puede haber en calle 7 un campeón que no cruce la segunda. No puede haber, oiga bien estas palabras, no puede haber en calle 7 un campeón que no cruce la cinta. Eso significa que un campeón es aquel que sale victorioso o que hace un buen desempeño en todas las competencias. Marlon, de plano con este comentario que obviamente vino de parte de muchas amistades cercanas y obviamente la producción, la misma producción de TVN lo ve así. Y Marlon está descartado para ser campeón de calle 7 por el hecho de no haber logrado la cinta. Eso es más de corazón. Eso es más de corazón. Yo no estoy diciendo que Marlon ya tiene un camino bloqueado. Sí la tiene difícil, pues está arriba. Muy difícil. Pero de abajo se levantan los grandes. Bueno, se los dice uno que también ya nos ha cerrado la boca de esa manera, ¿no? Con un resurgimiento. Veamos comentarios, Wendy. Sí, pero aquí Tony Pereira nos dice saludos al Capitán Centroamérica Hall. El mejor de calle 7, mi ejemplo a seguir. Siempre tendrás mi full apoyo. Gracias, Tony. Gracias por todos los tuyos diarios. De verdad, se lo agradezco. El Capitán Centroamérica Hall. Vamos a ver la segunda prueba de la noche. Así lucía de plano pues esta competencia que estuvo muy complicada. El último aliento en la cual tuviste ciertos problemas, ¿no? El día de ayer. Nati, yo vengo de una lesión un lunes. Y es una lesión por mi culpa. Es una lesión donde yo no caliento antes de salir a competir. Y si recuerda era la de irse abriendo paso con la escalera doble. La escalera doble. Sobre la piscina. Esto es como ir haciendo sentadillas constantemente. Llegó un momento. Este era el puente extremo 2.0. Exacto, ese era el puente extremo 2.0. Llegó un momento en que la fatiga en las piernas, en los cuadros, era tanta que morí. Físicamente morí. Pero el corazón me decía, seguí adelante, les amo. Seguí adelante. Hice las dos campanadas. Ya con el cuerpo prácticamente desconectado, ¿no? Esto es lo que hizo por provocarme una lesión. Esto lo que hizo fue que se me rompieran fibras musculares en las piernas, en los cuadros. Por eso quedé buscando al de Por Salud. Al día siguiente estuve que ir a Por Salud. Y pensando que lo que tenía era ácido láctico, me dieron analgésicos. Yo vine a hacer la escalera doble el segundo día. Con una cantidad de analgésicos increíble. Y aún así, pues, logré concentrarme para que no se me caeran ningún tubo y por lo menos que no me dejaran tan atrás. Ahí recae entonces y ahí radica toda la situación que hemos estado viendo de parte de Luis Sánchez. Después viene la de sacos, la de peso pesado. El peso elevado. Peso elevado, perdón. Esta competencia, ya vengo sabido de que no es ácido láctico lo que ven en las piernas. No es dolor, simple dolor, sino que tengo ruptura de fibras musculares en las piernas. Y me viene a tocar correr. Entonces, aquí es donde vengo y digo, si me voy, me voy a ir compitiendo. Claro. Entonces, empiezo a competir, empiezo a competir. En el peor de los casos que pudiera pasar, por ejemplo, con una lesión de este tipo, Luis Sánchez, ¿te has informado al respecto? Sí, por lo menos unos seis meses de incapacidad. El mes que me dieron de reposo, no de incapacidad. Entonces, lo que hice fue empezar a tratarme como un futbolista, empezar a tratarse la lesión inmediatamente sobre el trabajo que tengo que hacer sobre las competencias diarias. Sí, y ahí vendría la situación. Es ahí, es ahí el paso a paso para yo poder estar aquí donde estoy ahorita, en semifinales, a un día, a un día de competencia de la final. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Ven, Marcos se levantaba casi entero. Luis Ángel, obviamente tenías tu problema en ambas piernas ahí. Y ni se diga Marlon que sufrió un golpe que lo dejó prácticamente fuera de competencia. Perdón, yo tengo un comentario bueno en esto. Comentando esta competencia, yo me paro cuando se me quita el punto, ¿recuerda? Sí. Yo me paro porque cuando caí, antes de esa vuelta, yo caí, bueno, uno cae con los glúteos. Claro. Y el golpe que sentí en el coxi fue bien fuerte. Entonces yo dije, no, me puedo golpear. Inmediatamente lo que reaccioné fue en pararme y seguir. A mí se me quita un punto por haber hecho eso porque es una falta de, no de la regla, sino de seguridad. Claro. Se me dijo, ¿verdad? En vivo. El hecho que se parezca ahí puede provocar un golpe mucho más severo. Un golpe más severo porque me puedo, estoy mojado, me puedo resbalar, caer de espalda, golpearme la espalda, golpearme la cabeza, X. Claro. Yo me pregunto en la competencia anterior, ¿qué pasó con Marco? Marco salta de la cinta de un solo a la piscina. Marco salta de la cinta a la orilla de la piscina. Eso también es una falta grave. Eso también te puede llevar a una lesión grave. Y también lo toman como una falta las técnicas de la prueba. Incluso una vez se nominó a Anthony por haber hecho eso. Interesante. Vamos a... Yo así como, ¿qué pasó? Sí, claro. Obviamente vos te estás expresando algo que debió haber sido un poco más parejo en la aplicación de la regla. Exacto. Y mucha razón en ello, pero ya vamos a indagar en el caso de qué fue lo que realmente ocurrió en ello. Vamos a ver comentarios. Sí, pero aquí María Luisa Torres Alfaro nos dice, Hola, Wendy, un saludo desde Olancho y queremos calle 7 en Olancho. Quiero que Luis Ángel, a ver si me puede mandar un saludo, María Luisa. Un saludo a esa tierra grande y caliente de Honduras, Olancho. Un saludo a la tierra donde es mi mamá, por nacimiento. Un saludo a toda mi familia también que tengo en Olancho, en Santa Cruz de Guayape. Un saludo a la gente en Catacamas, en Juticalpa. ¿Hay más comentarios ahí, Wendy? Sí, por aquí Brian Dariel dice, Saludos al Capitán América, el próximo campeón de calle 7, segunda temporada. Y también guerreros de Isela y Luis Ángel dicen, Sos el mejor, por eso te critican, porque te tienen envidia. Gracias. Bien, y saludos para nuestro buen amigo también técnico en video, el señor Mario Macías, ¿no? Saludos para él, está de cumpleaños. Y está de cumpleaños. Mario Estrada es. Oye, ¿quién está? Bueno, Mario Estrada, gracias. Saludos, entonces. Mario Macías, me están diciendo acá que es el cumpleañero. Muchos saludos, entonces. De parte de todos los amigos. Macario, dice, ¿por qué? Así se pone la situación. Estos chavos son bromistas exagerados, pero bien, saludos, Mario Estrada. Honestamente, le voy a creer a nuestro director en este momento, le voy a creer a nuestro director. Bien, vamos a ir a un corte, pero antes te comento una pregunta. Si la final llegase a ser Luis Ángel versus Marco, ¿quién crees que tiene la final más complicada? Esta respuesta me la das al regresar del corte aquí en Calle 7 Online. Prácticamente el cierre del programa del día de hoy. Luis Ángel, comentamos algo. Si la final realmente se diera, en tu caso, y fueras uno de los finalistas, del otro lado estuviera el que más fácil la tiene hasta este momento, según los resultados de este primer día, Marco, ¿quién tiene más difícil la tarea en la final? Yo digo que la tenemos los dos difíciles, en dado caso que llegue a ser nosotros. Primero Dios que así sea. Si llega a pasar Marco, no la va a tener fácil. Si llega a pasar Marlon, no la va a tener fácil. Si llega a pasar yo, no la va a tener fácil. ¿Quién es el rival más fácil para vos entre ellos dos? Ninguno de los dos. Pero no es un mensaje por cortesía, ¿no? Realmente ustedes pueden realmente medirse en cuestión de rendimiento. Usted sabe que yo soy un man directo, y yo cuando le tengo que girar las cosas, yo se las digo en la cara. Y a mí me vale que ahí esté sentado. No, ninguna de las dos la tiene fácil. ¿Por qué? Porque en Calle 7 no juega solo lo físico, juega mucho lo psicológico. Y yo he estado en situaciones donde ya no puedo y he ganado a puro coraje. Eso lo puede hacer cualquiera. La verdad, quien tiene la palabra es Dios. Dios es el que va a decir, este es el que va a ser campeón, este no. O ahorita no te toca, prepárate para otra. Pero sinceramente yo le estoy pidiendo mucho, mucho a Dios que sea, si me llega a tocar estar en la final, ser yo el campeón. Porque no solo vengo preparándome en una segunda temporada. Yo lo miro esto de dos temporadas seguidas. Yo lo miro esto de ocho meses que dura la segunda y tres que dura, cuatro que dura la primera. Es un solo proceso porque yo no paro en este proceso. Y yo no quiero ser campeón. No sé cuál es el pensamiento de Marco o de Marlon, pero yo no quiero ser campeón solo porque digan mis ángeles el campeón, mis ángeles el mejor. Yo sinceramente quiero ganar porque tengo un objetivo que es ayudar a mi mamá. Bueno, y obviamente hemos conocido esta razón, lo has expresado. Y de verdad que nosotros aplaudimos muy bien cada una de las actitudes que ha presentado los diferentes gladiadores. Y vamos a ver qué pueda pasar en el día de mañana. Hoy son las chicas quienes se enfrentan. Hay algunos comentarios antes de irnos. Sí, por aquí Mandito Rivera dice, Hola Nati, Wendy, les saludo desde Ocotepeque. Luis Ángel, campeón de calle 7, salúdame a Ivania, por favor. Y por aquí Evelyn Banegas dice, Luis Ángel, eres el mejor. Éxitos, lo hiciste muy bien el día de ayer. Muchas bendiciones. Gracias, Ivania. Gracias a todos. Gracias. A la gente que me escribe. Igualmente, Luis Ángel, por visitarnos. Un placer. El mayor de los éxitos en esta segunda temporada. Espero que siempre me sigan invitando. De verdad, me gusta estar viniendo. Y que los camarones me tiren los cables. Gracias a toda la gente que nos escribe, que me escribe, que a diario ya sea para regañarme o para decirme felicidades. Gracias a... Ahí está muy al pendiente. A todos. Les agradecemos a ustedes también. Hoy no se va a perder por nada del mundo. Las semifinales. Hoy se define el pase de las finalistas en cuestión de chicas. Una Isela que tiene la obligación de defender su puntaje. María Esther y Rubí en la obligación de seguir luchando por lo que pueda ocurrir en este día de competencia por la estadía para la gran final de Calle 7, segunda temporada. Por hoy es todo. Muchas gracias. Se viene el señor Saúl Dubón. A continuación con la música en The Beat. Luego 11 noticias a las 6 de la tarde. ¿Qué pasó? Con usted el chau chau. Que Dios bendiga Honduras y el mundo. Que Dios bendiga Honduras y el mundo. Dígalo usted también. Que Dios bendiga Honduras y el mundo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau.